Otro conflicto en puerta. El presente familiar de la Casa Real está cada vez más claro, pues es muy evidente que por un lado están los reyes de España y sus hijas, mientras que por el otro está el rey Juan Carlos, 85 años, junto a la infanta Elena, 59 años, y Cristina, cada una de ellas con sus respectivos descendientes. Además, apartada de todo se encuentra la reina Sofía, quien transita su vida muy feliz manteniendo distancia de todos los integrantes de su linaje, en especial de aquellos que viven en Zarzú. De hecho, solo en momentos tristes como el fallecimiento de algún miembro de la realeza se logra ver a toda la familia real reunida. En los últimos eventos sociales de la princesa Leonor, la infanta Sofía y la hija menor de la infanta Cristina, los allegados del emérito dejaron al descubierto las diferencias entre ellos, eligiendo a qué acontecimiento preferían asistir. Sin embargo, hay un evento en el que es probable que todos los miembros queridos del rey Felipe se reúnan sin protestar, y es en el momento del fallecimiento del rey Juan Carlos. En esa situación, todos los integrantes de la familia Borbón estarán reunidos para darle el último adiós al hombre más polémico que estuvo a cargo de la corona. Según desveló, el nacional, es probable que después de su partida siga protagonizando grandes escándalos que perjudicarán la imagen de la casa real. Algunos la calculan en 1.800 millones de euros, acumulados durante 50 años cobrando comisiones de cada gesto, intermediación o movimiento, de cada barril de petróleo, de cada contrato de una gran empresa española en el extranjero. Y no declarados, en negro. Todos escondidos en paraísos fiscales. Los herederos ya acarician los billetes con la punta de los dedos, detalló el medio mencionado sobre la herencia del rey Juan Carlos que sus descendientes podrán gozar. Sucede que una vez que el rey Juan Carlos muera, sus hijos podrán heredar su gran fortuna, pero no en España, sino en Suiza, sitio donde el monarca ya dejó todo arreglado en una notaría. Aunque el rey Felipe renunciará a su legado una vez que su padre haya fallecido, tanto la infanta Cristina como la infanta Elena se convertirán en las mujeres más ricas del país. Sin embargo, existe un gran detalle. La ex de Iñaki Urdangarín podrá recibir su parte del dinero al vivir en Ginebra desde hace varios años, mientras que la hermana mayor de su majestad se niega a rehacer su vida lejos de su tierra natal, por lo que su herencia será contada.